Antes de poder entrar al curso, es decir, antes de poder empezar el curso, es bueno saber acerca de cómo funciona el soporte. Bueno, esto es muy importante, de hecho, vas a tener algunas dudas o quizás vas a tener algún problema con el curso. Entonces, tú tienes que saber cómo funciona el soporte, es decir, cómo tú vas a recibir una ayuda cuando algo se te presenta durante el curso. Por ejemplo, vamos a utilizar dominios, vamos a utilizar en este curso hosting, vamos a utilizar WordPress y no solo eso WordPress, sino también vamos a utilizar algunas herramientas adicionales para poder crear nuestro proyecto. Es decir, nuestro sitio web. Entonces, es muy importante saber de cómo va a funcionar el soporte para que tú no estés teniendo también problemas con este asunto. Es decir, cuando tu hosting no carga o quizás cuando tu WordPress no funciona, entonces en ese caso vas a tener el problema de cómo contactarte con mi persona. Quizás vas a escribirme por mi correo electrónico, quizás vas a escribirme, es decir, por Facebook o quizás vas a escribirme por WhatsApp y no vas a recibir respuestas de mi persona, entonces tú vas a tener problemas. Entonces, es muy importante que conozcas el canal o la vía por el cual tú vas a tener, es decir, un contacto o una comunicación directa con mi persona para que yo pueda ayudarte en los problemas que se te van a presentar durante el curso. A menos que tú seas un experto, entonces no vas a tener ningún problema. Entonces, lo que tienes que hacer es, tienes que unirte a mi grupo privado en Facebook. Muy bien, este es el grupo privado en Facebook. El enlace, pues te dejo debajo de este video. Solamente haces clic y luego envíes tu solicitud. Pues yo voy a aprobar y luego pues vas a ser miembro de este grupo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya seas miembro de este grupo, ahora sí, digamos, tú vas avanzando un tema específico y vas a tener un problema, entonces ese problema quiero que traigas a este grupo. Aquí es donde tú tienes que explicar, este es el problema que yo tengo en este video o con esta herramienta de WordPress. Entonces, pues entro a este grupo constantemente y voy a revisar y si tienes tu pregunta, yo te voy a responder. Y no solo eso, sino que hay muchos estudiantes también que están avanzando este curso. Ellos también te van a ayudarte. ¿Ok? Entonces, tienes una gran ventaja. A la vez vas a tener ayuda de mi persona y a la vez también vas a tener ayuda de los estudiantes que están avanzando este curso. ¿Ok? Ahora, una vez que tú tengas también solución, estoy seguro que van a ingresar nuevos estudiantes y van a tener el mismo problema que tú tienes. Entonces, también vas a tener la oportunidad de ayudar a los nuevos estudiantes. De esa forma, tú vas formándote profesionalmente. ¿Ok? Entonces, esto es una oportunidad para ti y te recomiendo a que puedas unirte a este grupo. ¿Ok? Entonces, por este medio o por este vía, nos vamos a comunicarnos. Por aquí es donde nos vamos a darnos soluciones a nuestros problemas que se van a presentar en el curso. ¿Ok? Entonces, explicando este punto, ahora sí vamos a continuar con el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!